y ahí mi gente sean bienvenidos a otro vídeo más aquí en mi canal y bueno antes de todo quiero o espero que dejes tu me gusta y si no eres suscrito o inscrito al canal inscrito en portugués suscrito en español espero te suscribas soy un extranjero en brasil que está conociendo un poco brasil y quiero mostrarte también lo bonito que es brasil y bueno continuando uno de los de los segmentos que a muchos de ustedes les ha gustado y yo bueno a ustedes les gusta yo estoy aquí para hacer y también informar y hacer lo que a ustedes les gusta y una cosa que a ustedes les gusta es yo responder preguntas en vídeos y bueno yo dije bueno por qué no vamos a darle más largas a los vídeos respondiendo preguntas pero yo me quiero enfocar también en todas las preguntas de brasileros pero también mucho de extranjeros de cuando digo extranjero no digo solamente venezolanos digo también colombianos todo el mundo todo todo el mundo sabe casi que este canal fue hecho un principio para informar ayudar a personas que están fuera de brasil y así mismo si un día yo llegar a china llegar a china un día también hacer ayudar a personas que están fuera de china así un ejemplo por ejemplo un ejemplo y bueno si una de las preguntas vamos a decir dos preguntas que cosas que me sorprendieron aquí en brasil y cosas normales en brasil que en venezuela por ejemplo yo digo cuando digo venezuela porque es mi país en venezuela serían de rico una de las cosas normales que digo que normales vamos a vamos a comenzar por las cosas normales en brasil es que por ejemplo yo puedo andar con mi cámara o puedo andar con mi teléfono en la mano muchas veces lo he comentado pasa que la mayoría de las veces que lo comento lo comento en vídeos en portugués para brasileros y aquí tú puedes andar yo puedo andar con mi teléfono en la mano puedo ir cuando yo digo aquí en brasil yo me refiero a la ciudad donde yo vivo por ejemplo en indiatú del estado de sao paulo o que así de venir muchas personas van a decir no pero en tal lugar no voy a dar un ejemplo en cualquier en una ciudad de de brasil no es así aquí si así que es muy seguro y una cosa que yo resalto mucho es la seguridad aquí es muy seguro muy seguro una cosa que es normal aquí que todos sabemos si tú eres de venezuela sabemos que en venezuela es de rico tú tener una seguridad prácticamente es que contrate 4 o 5 guardaespaldas escolta que le dicen y tener esa seguridad sabe porque si no es es una tristeza sinceramente por ejemplo tu trabajar un año para tu comprarte un teléfono ni tan alta calidad sino una calidad normal y que venga cualquier otro y te lo quite después de tanto tuyo tanto trabajo tuyo tu perder lo conquistado por eso que yo me reflejo mucho en el saber porque así trabajar mucho para después perder las cosas por nada es difícil cosas que me sorprendieron mucho por ejemplo fue el simple fato o la simple cosa de poder de adquisición poder de adquisición yo creo que es así que se dice y aquí el poder de adquisición no es alto a por ejemplo un estado unido de la vida no es pero yo creo que digamos mil veces mejor que el de venezuela sabe una cosa que yo digo mucho en mi vídeo es la tarjeta de crédito aquí la tarjeta de crédito tú puedes agarrar y comprar cosas en cuotas por ejemplo pagarlo en 10 meses 12 meses sabe por ejemplo un teléfono mil reais lo puedes pagar en 10 veces 100 reais por mes con tu tarjeta de crédito para mí es una cosa muy buena yo le veo muy hay otros que no le gusta pero yo para mí yo le veo un buen uso y así mismo tú puedes comprar un carro en cuotas más por ejemplo a 60 cuotas 80 cuotas por eso mi amigo venezolano que cuando tú ves un venezolano con carro aquí es porque es así sabe aquí es muy fácil el poder de adquisición que tiene una persona cuando trabajas si tú eres un trabajador tú tienes todo todo en regla tu cpf que dicen cpf es como un registro comercial fiscal si tienen todas reglas tú tienes muchos créditos muchos beneficios por ejemplo que es una cosa de rico aquí aquí hay una cosa que me sorprende y una cosa que de rico en venezuela que aquí es normal tu y un mercado y comprarte una manzana yo en otro vídeo lo puse comprarte una manzana por un real dos real una manzana sabe una cosa que infelizmente la cosa que me causa tristeza que en venezuela para tu comprarte una manzana es demasiado difícil yo creo que una manzana es el precio o tiene el costo de tu salario mínimo en venezuela por ejemplo salario mínimo en venezuela es una cosa en torno de 5 dólares 5 dólares una cosa así cuando yo me vine era eso hasta el año pasado era eso no sé si si todavía es eso pero es una cosa sabe una cosa de loco y aquí una cosa que tú puedes hacer mercado tranquilo a que en brasil sólo se vive para pagar servicio pagar alquiler y comer quizás tal vez pero aquí comes aquí puedes darle a tu hijo una buena educación que en venezuela sería una educación de ricos aquí es una educación normal donde le enseñan tres idiomas aquí es una cosa gratis normal y si vas a pagar pero tu hijo va a tener un mejor futuro si es que tu hijo tu sobrino quien sea bate hasta tú mismo vas a tener un mejor futuro que en venezuela yo me refiero a venezuela por ejemplo porque yo vengo de venezuela yo no sé la situación económica de argentina de colombia de perú de ecuador de chile sabe de esos países yo me refiero a venezuela porque yo sé cómo es mi país y si aquí tú vas a trabajar si tienes mucha suerte vas a estar tranquilo si tienes suerte tranquilo y si no tienes suerte vas a trabajar y vas a pagar alquiler y vas a comer y tu hijo y tu hijo y tu familia y tú vas a tener una buena seguridad un buen atendimiento médico bueno todo sabe y muchas personas se quejan muchos extranjeros se quejan de estando en brasil yo no sé que yo esperaba pero para mí brasil está haciendo está haciendo una un país de oportunidades y si deja eso como título título para ti en ese vídeo brasil es un país de oportunidades aquí tú puedes aquí tú no vas a venir a hacer lo que te da la gana más aquí tú puedes salir adelante sabes si tú eres una persona con buena cabeza con bueno sabe con buenos sentimientos que tú quieras salir adelante aquí lo vas a tener todas las herramientas posibles y como así yo una pregunta que me dicen y es una cosa que me sorprendió también una pregunta cómo es el brasilero por ejemplo muchas personas me dicen que aquí en perú no son tan receptivos con los con los extranjeros que en colombia que en tal lugar que otros países y otros países como es como la receptividad hacia un extranjero me dicen si quieres anda y ve mis vídeos todos mis vídeos en mi lista de vídeos en los que yo comparto con brasileños en los que yo salgo con brasileños que yo hablo con brasileños aquí siempre yo le digo la hospitalidad es es como que tú fueras un brasilero más sabe a mí me sorprendía mucho eso en el comienzo sabe porque así yo siempre yo vine con un miedo yo vine con un miedo de que yo iba a llegar aquí yo iba a trabajar como un burro iba a trabajar como un burro iba a trabajar como un burro iba a llegar a mi casa a dormir al otro día me iba a parar y iba a volver a trabajar como un burro sabe que yo decía yo me metí esa en mi cabeza quizás por eso brasil me está sorprendiendo de más sabe porque mi mentalidad era esa sabe mi mentalidad era trabajar buscar lo mejor para mi familia mi casa trabajar y olvídate fútbol que yo amo el fútbol olvídate fútbol olvídate las demás cosas sabe y yo cuando llegué aquí yo me quedé sorprendido que me sorprendía porque un brasileño me abrazaba me preguntaba cómo era venezuela y yo decía vamos será que está interesado en verdad o es que o es que es mentira no sabes que está actuando por ejemplo más que interés puedes tener una persona que económicamente tiene más que tú que tú vienes llegando aquí por ejemplo yo viene llegando aquí sin nada yo yo la única cosa que yo cuando yo traje quizás yo digo sin nada económicamente sin nada materialmente yo la única cosa que traje aquí fue mi celular mi celular una una semana después que yo comencé a trabajar de que después que yo llegué a brasil perdón se dañó o sea que yo no tenía era nada sabe no tenía nada 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 con que y bueno y decía bueno así está siendo difícil pero bueno vamos a echar adelante vamos continuar gracias a dios yo estoy aquí donde estoy hoy no estoy allá arriba donde espero llegar pero estoy bien estoy feliz estoy con mi familia que lo importante mi familia con salud yo con salud que es una cosa que me trae mucha alegría y si el brasilero es muy sabes muy si tú eres una persona sabe de 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 darte bien con las demás personas del brasilero es impresionante su hospitalidad como es su hospitalidad con las demás personas te invito si tú crees si tú mi querido amigo seas venezolano mi compatriota si eres venezolano o si eres de colombia del país que seas aquí de latinoamérica de estados unidos del país que seas si tú piensas que lo que yo estoy diciendo es mentira venga a brasil y venga a conocer por ti mismo venga a ver por ti mismo lo que yo estoy diciendo venga a a vivir a vivir lo que yo estoy diciendo pues quizás podrá ser mentira si tú no crees en mis vídeos si tú no venga a vivirlo por ti mismo porque porque yo cuando ya hoy en youtube hay muchos vídeos de cómo es la cultura brasileña pero cuando yo quería venir aquí que yo buscaba un un vídeo yo buscaba un vídeo de cómo que era cómo que era cómo que es brasil como que como que sabe como que me expliquen como que como que son los brasileños como que está todo yo no encontraba muchas opciones y siempre me decían que es peligroso que es uno de los países más peligrosos del mundo de latinaamérica y yo me quedaba con eso y yo vine con eso en la cabeza sabes y ya hoy gracias a dios yo sé que no es así si hay como todo si hay como si hay personas malas en todo lugar hay y bueno y bueno ya comienza a caer la noche no sé si es acá el sol no sé cómo es que se dice ya comienza a oscurecer y oscureciendo comienza o va terminando este vídeo por aquí espero te guste comienza también un frío que está comenzando el frío aquí en aquí en brasil te voy a decir ah en santa catarina hace menos menos 5 grados pero igual para quien viene de venezuela que el frío es 25 grados 20 grados es el frío en venezuela sentir un frío aquí de 5 grados 0 grados es difícil sabes muy difícil y bueno espero este vídeo te guste y es nada más dejar tu me gusta y si no te gustó este vídeo deja tú no me gustó sabes deja tú no me clica no 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 me gustó que yo voy a saber que el vídeo no te gustó y si no eres suscrito de canal suscríbete o inscríbete en portugués y espero que tengas una linda semana un lindo día y hasta un próximo vídeo chau chau